... 12 en punto, la hora meridiana, las 11 en Canarias, entre las cosas que van a ver ustedes en esta última hora de este programa por la mañana, se encuentra un desfile muy especial. Aquí mi directora, Junta Nive Serrero, les va a contar de qué va. Diga, diga. Pues va de una cosa muy sencilla. Vamos a ver, miraros todas las mujeres, por favor, abajo, las piernas. Bueno, a partir de ahora, dentro de muy poquito, sí, sí, muy bien mirado, muy bien mirado. Ustedes verán que empieza el frío y que tienen que protegerse las piernas. De eso vamos, de un desfile de medias muy especial, organizado por Antonio Gasols, y que nos presenta la moda Otoño-Invierno. ¿Quieren ustedes ver lo que se va a llevar este otoño? Pues mucha atención, por favor. Señoras y señores, lo digo con gratitud. Lo digo con orgullo. No porque vaya a venir este programa, sino por orgullo de lo que él representa. Lo digo con alegría. Lo digo con gozo y, si puedo, hasta lo digo con voz campanuda, de gran presentador de espectáculo internacional. Señoras y señores, hoy aquí en Por la Mañana, con ustedes, Julio Iglesias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Me va, 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 me va la vida, me va la gente de aquí y allá. Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar, me va el calor, si eres natural. Me va, me va, me va, me va, me va, me va. Hacer amigos, sanar caminos, me va, me va. Soñé contigo y habé nacido para lamentar El amor de la libertad Hey friend, let me say Let the love be the way Stand with me and once again Oh my dear, be my friend Me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente, déjame viajar Me va la fiesta, la barrigada, me va a encantar El amor de la libertad Julio Iglesias, el gran Julio Iglesias Bueno, es un amigo de hace muchos años Este es un programa amigo de todos ustedes Este es un programa amigo para él Ya he encontrado el primer amigo Don Willy, que le acompañó durante cinco años, ¿verdad? Toda una vida Y por lo tanto, yo me voy a permitir Puesto que hablamos una vez por teléfono Y hoy Julio va, si quiere, a llevarse su silla de personaje favoritito Me voy a permitir ¿Quieres que te presente un poco el programa? Sí, sí Y luego vemos una cosa que vamos a hacer Exacto Bueno, a la orquesta ya la conoces Que está dirigida por Willy A quien tú... Con todo este callo, con todo este callo Menos con los jovencitos Helen es nuestra cantante Porque tenemos una cantante Evidentemente ¿Cuál está? Naturalmente a todos mis compañeros Cámaras y demás ¿Los conoces? ¿Conoces también a las personas que han hecho posible que tú estés aquí A base de hablar por teléfono con tus representantes? Y verás, quisiera presentarte de aquí por allá Estas son las gentes que salen en imagen Esa es la señorita Soriano Hola, hola Allí está Beca Encantado Aquí está Pau Aquí está Toni Cantó Aquí está Don Basilio Oh, Don Basilio Ahí está la señorita Carolina La señorita Gema Don Emilio, nuestro pianista Las señoritas Reros Y Don Curro ¿Eh? Y vengo todos al programa yo aquí ¿Sí? Y ahora, la señorita Reros nos tiene preparado, Julio Un desfile muy especial, muy subgenial ¿Te importa que lo veamos desde allí? Y luego tú un charlón Pues vamos Muchas gracias Vamos a ver 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 Bienvenidas 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 Igual van otra vez Y a usted le tengo que besar la mano Evidentemente Muchas gracias Pueden salir cuando quieran Por favor Gracias Por aquí mismo Por aquí mismo Pues bien Esas fue entrega Esas fue entregada Si mal no recuerdo Sílicamente por supuesto Vía satélite Esta es una de las sillas de los 100 personajes favoritos Que este programa Tuvo o quiso destacar O quiso señalar Pues poco antes de que abriésemos por vacaciones Julio se encontraba en Hawái Me parece Quiero que se encontraba con sus hijos Me parece Hablamos por teléfono Y al final dijo Quiero la silla E iré a recogerla Es cumbre Y a mí me parece que es obligación Así lo he intentado hacer Cada vez que aparecía por aquí Uno de mis Nuestros suyos personajes favoritos Es decente cuando menos Explicar las razones Del por qué Cierto Que alguna vez he dicho Simplemente Porque sí Eso es muy importante Simplemente porque sí Podría aplicarse esa razón A Suyo Nuestro Mi personaje favorito de hoy Simplemente Porque sí Pero no me bastaría A mí me daría la sensación De que si digo Simplemente porque sí Me quedo Corto Pequeño Y no me gusta ser Ni corto Ni pequeño Perdonen ustedes La soberbia Pues verán Hace algunos años En una casa De No me gusta ser